Pensando en Voz Alta Conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos Pensando en Voz Alta Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo y a quien considero se ha convertido en un ícono de la honestidad y de la valentía ciudadana Así que le quiero dar la bienvenida al doctor José Miguel Fortín Bienvenido José Miguel Muchísimas gracias Alfredo, gracias por esas palabras y de verdad te agradezco la invitación Gracias José Miguel, yo creo que estos momentos que está viviendo el país necesitan a gente como tú, no solo por tu capacidad de análisis sino que por tu capacidad técnica Tú como buen psiquiatra entiendes el comportamiento humano que yo sinceramente en algunos casos no le encuentro ni pie ni cabeza Entonces, y como se rumora, pues yo creo que nos vas a confirmar si van a hacer un movimiento ciudadano con Coqui, Dabu y otras personas Pero antes quisiera que me contaras ¿Qué es lo que te decidió hacer este movimiento? Pues hombre, es que lo que acabas de decir es cierto Y no muy reciente, te acordás de la frase de Diógenes de que mientras más conozco a la humanidad más quiero a mi perro Uno puede llegar a perder la esperanza por las cosas Y el problema es que yo no voy a repetir la frase de Diógenes pero sí voy a decir que mientras más conozco a algunos políticos más me decepciona realmente la situación en la que estamos parados y la condición de inapetencia de los salvadoreños por moverse de ahí porque aquí todo el mundo te dice que las cosas están mal que es un gobierno inepto, que es un gobierno incapaz que es un gobierno corrupto que realmente ocupan el dinero del pueblo para lo que les da la gana y sin embargo nadie se mueve nadie se mueve Ha habido varios movimientos ciudadanos con el ánimo de movilizar el pensamiento salvadoreño y hasta ahora no hemos tenido mayor éxito Ahora, ¿vamos a tenerlo nosotros? Puede que sí, puede que no Lo que sí es cierto es que no nos queremos quedar callados Queremos empezar a enfatizar Perdón, pero estoy algo mal de la garganta Queremos empezar a enfatizar que en El Salvador las cosas no están bien y si siguen por este rumbo van a seguir cada vez peor y francamente vamos a llegar a un momento en donde el eufemismo del socialismo del siglo XXI nos va a llevar a un estado totalitario que ya nos queda bastante poco para llegar y contra el que debemos hacer algo Entonces, un buen día hablando con otros amigos de repente se nos ocurrió que, pues sí hay movimientos que no se quieren entre comillas ensuciar las manos con la política porque la política en El Salvador se ha convertido en mala palabra y nosotros decimos sí, es mala palabra porque los buenos de alguna manera y obviamente te incluyo me quiero incluir incluyo a un montón de personas los buenos no hacemos nada no nos gusta ensuciarnos pues en el lodo o en el barro de la política y sin que esto sea un movimiento que pretenda ser un partido político si es un movimiento que pretende rescatar los valores primarios de esta nuestra queridísima patria que son esencialmente tres es Dios es unión y es libertad en el concepto más amplio cada uno de estos porque yo sea católico no quiere decir que todo el mundo tenga que ser católico o que yo vea los aspectos desde la perspectiva de la unión no quiere decir que todo el mundo tenga que estar de acuerdo conmigo pero la libertad la libertad es esencial también es que si si dejamos la palabra libertad y la convertimos nada más en una frase y no entendemos el contexto y el concepto de lo que quiere decir las libertades individuales la libertad de asociación la libertad de reunión la libertad de empresa las libertades entonces cuando los gobiernos no toleran eso cuando van poniendo contrapesos cuando cuando van cambiando las cosas como las quieran cambiar entonces Alfredo terminamos pareciéndonos cada vez más a esta triste y queridísima Venezuela en donde el gobierno del señor Maduro hace lo que sea por no aceptar la voluntad de su propio pueblo al principio el pueblo es el gran valladar es decir el pueblo unido jamás será vencido y todas esas tonterías pero cuando el pueblo se le voltea entonces el pueblo unido debe ser vencido debe ser vencido es que esa es la falacia de todos los socialistas los socialistas ocupan un montón de palabras en una dialéctica que los que no somos socialistas francamente algunas veces como que nos quedamos en pañales porque resulta que al final los socialistas te cambian todas las palabras y te las cambian de tal manera que te lo terminas creyendo por ejemplo no es que vamos a hablar porque yo no no soy experto en esto yo no soy economista ni pretendo serlo pero es que de sentido común eso eres racional y tienes experiencia propia de que es lo que funciona y que es lo que no funciona y con esa sencillez te digo hombre si un país gasta más de lo que produce francamente va a la bancarrota si un gobierno gasta más de lo que le entra la única manera que tiene de arreglar las cosas entre comillas endeudándose cada vez más endeudándose cada vez más que es lo que nos está pasando acá ahora desde el aspecto económico en los aspectos propios relativos por ejemplo al salario mínimo es que te pongo esto como un ejemplo si el salario mínimo es un peligro o sea esto puede ser que alguien no lo entienda y que termine diciendo que uno quiere que la gente sea más pobre es al contrario que tenga un empleo que tenga un empleo y que tenga un empleo que no sea el salario mínimo sino que un salario mucho mejor pero eso solo se consigue con productividad exactamente y si no tenés productividad si por el contrario lo que tenés es un gobierno inepto como el que tenemos que verdaderamente y al final te quiere obligar a hacer las cosas porque a ellos les da la gana ni siquiera con un análisis técnico sino que porque es lo que te da la gana es que es un análisis político José Miguel lo que están buscando es réditos políticos por supuesto no les importa ni aquel pobre muchacho que se va a quedar sin empleo no les importa la empresa que va a quebrar mientras agarren más votos con la politiquería y el populismo mejor totalmente de acuerdo y lo venden también estos desgraciados son capaces de decir las cosas de tal manera que es que al final toda la gente se lo termina creyendo malditos empresarios que solo quieren aumentar no se cuantos milésimas de centavo al día hombre tú empezás a poner las cosas de tal manera y las vas cortando en pedacitos y las vas distribuyendo de tal manera que al final terminás creyendo que aquello es cierto la politiquería barata es el gran mal que ha hecho que la clase política termine tan desprestigiada en el mundo entero ahora fíjate me gustaría espontáneamente José Miguel unir un poco la situación esta de la politiquería y la religión yo como te decía fuera de cámara me considero católico protestante mi esposa se enoja conmigo pero es lo que yo considero pero ahí te he visto en misa alguna vez no si yo voy a misa y comulgo y te digo yo no soy ultra religioso pero si creo en Dios y creo ser un hombre de bien que es la mejor manera de rendirle pleitesía a la verdadera religión por supuesto ahora a mi si me molesta escuchar como se utiliza la sotana para la politiquería y te voy a decir yo quizás empleo un término demasiado duro al referirme en el dicho popular que dice que sabe el chancho de plumas no le quise ni decir chancho al personaje pero si lo que quería decir es de que uno debe entender antes que hablar especialmente cuando se tiene un púlpito no por supuesto porque estoy totalmente de acuerdo contigo ciertamente creo que se pudo haber malentendido digamos el concepto pero la esencia de esto con todo respeto para el señor rasobispo es que hay que analizar un poquito las cosas con un poquito más de profundidad y fíjate que tú tú lo has puesto muy bien José Miguel fíjate que yo te voy a poner un caso que yo conozco muy bien que es el caso de los caficultores tú sabes que la caficultura está en crisis entonces al venir a aumentar el salario mínimo artificialmente alto y esa palabra es clave artificialmente alto ese va a perjudicar a los caficultores pequeños a los medianos que están quebrados pero principalmente al trabajador y te voy a decir que es lo que va a suceder con un salario artificialmente alto en una industria como la del café primero el caficultor pequeño que a duras penas sale adelante porque tiene que luchar contra la arroya contra la delincuencia contra los precios del café que es lo que va a suceder va a recortar personal o va a dejar de trabajar por supuesto el caficultor mediano que está quebrado va a recortar personal ahora que es lo que va a suceder con aquel cafetalero mediano o grande que están relativamente sólidos financieramente que es lo que van a hacer van a implementar tecnología en el lugar de ahoyar con gente van a comprar una máquina ahoyadora en el lugar de peinar a mano van a comprar una moto chapodadora en lugar de de combatir ciertas plagas o ciertos eh eh malezas van a emplear más herbicidas así es entonces que es lo que eso significa desempleo y eso no es que no es que el caficultor no quiera pagar mejores salarios es que el caficultor su primera prioridad es sobrevivir claro como la cual y tú muy bien lo describiste el que gasta más de lo que le ingresa va a la banca rota así es habemos unos que nos criaron eh para trabajar y producir yo no puedo dejar de trabajar José Miguel si si o sea está en mi naturaleza si si y a mi te digo a mi hasta me regaña mi propia gente porque soy de los pocos que en realidad me bolseo constantemente para trabajar porque de lo contrario las fincas se van a perder así es entonces que es lo que te quiero decir con esto mucha gente creo yo con buenas intenciones creo yo dándoles el beneficio y la duda como es el padre eh Escobar Alas así si eh creo yo que tiene buenas intenciones pero no se pone a pensar en la repercusión de sus palabras no se pone a pensar que está dividiendo a la sociedad salvadoreña que está al llamar pecaminosos a aquellos que no pueden pagar un salario menor está un salario mayor mayor perdón está siendo intolerante que eso es pecado porque cuando tú calificas de pecador aquel que no puede pagar un mejor salario está sembrando una semilla peligrosa y nosotros en el salvador ya venimos de ese tipo de situaciones hoy no solo no solo no solo venimos de ese tipo de situaciones sino que en estos últimos siete años estas situaciones se han vuelto todavía más caóticas porque parte de la política digamos si como política estatal se debe entender esto del señor Funes fue el odio de clases de nuevo entonces ojalá que te digo con mucha franqueza y con con toda la sinceridad con la que a mí me gusta hablar y con todo el respeto también del mundo monseñor Romero no es ángel de mi devoción entonces en ese orden de idea que esto es casi mala palabra acá porque todos se llaman monseñor Romero pues o sea desde el aeropuerto hasta la Diego de Holguín pasando por que en sí está sembrando la semilla de la división porque habemos muchísimos salvadoreños y yo me incluyo que comparto tu opinión para mí no solo no es santo en mi devoción no es beato no está canonizado no pero no es beato y mucho menos santo beato creo que ya lo beatificaron allá sí pero yo como soy católico protestante yo no lo considero beato porque él murió por una causa política equivocada dañina no murió por la fe pues ciertamente hay la discusión por lo menos desde mi propia óptica de si eso fue un acto de martirio o no lo fue pues o sea pero la realidad la realidad es que el hecho de que el señor Funes le haya puesto el nombre de Monseñor Romero a casi cada cosa que pudo haber puesto no es porque el señor Funes sea católico y que reza el rosario y que es un hombre fiel nombre son puro motivo político así es el señor ese no ha ido a misa nunca en su vida probablemente te digo porque no ha agarrado fuego ninguna iglesia que yo sepa pues o sea pero realmente realmente si es una cosa en donde tú terminas diciendo chica o sea porque le ponen el nombre de Monseñor Romero a todo pues me lo preguntaba el otro día en reunión de forenses cuando yo todavía trabajaba de director de medicina legal mire que raro pero aquí en el Cerro todo se llama Monseñor Romero entonces a lo que yo voy es que aquí todo se convierte en política el señor Funes lo hizo por odio de clases y los odios de clases que ha venido fomentando y promoviendo y continuando y eso es una verdadera tragedia cuando de alguna manera yo digo sin darse cuenta el señor asobispo termina pues llamando pecadores a otras personas que de verdad que es un insulto o sea llamarle pecador a los dirigentes de ANEP porque están tratando de ser racionales llamarle y porque no tienen su mismo punto de vista por amor del cielo o sea eso no no se hace no o sea a mí te digo a mí me preocupa José Miguel y yo te digo inmediatamente pensé en ti porque yo creo que tú eres de las pocas personas que tienen la capacidad en este país capacidad profesional y moral para analizar qué es lo que nos está pasando como salvadoreños pues sí fíjate que yo yo honestamente te digo que hay fenómenos de la salvadoreñidad que yo no termino de entender no termino de entender por ejemplo mi mujer se enoja conmigo cuando hablo mal del fútbol pero no es que hable mal del fútbol pero no termino de entender como la gente sigue creyendo que la selecta va a ganar algunas veces alguna vez los partidos porque no lo ganan nunca la esperanza es lo único que se pierde el último pero en el salvadoreño promedio Alfredo la esperanza se ha perdido claro o sea el salvadoreño promedio ya no se mueve porque no tiene esperanza y eso es lo que hay que volver es decir un poco los movimientos cívicos tienen que ir encaminados a exigirle a los políticos a que cumplan con su deber y a volver a la esperanza de estos pueblos porque esperanza libertad son palabras que no deben ser palabras vanas son palabras que deben ser totalmente consecuentes con nuestras acciones y en ese sentido te digo el salvadoreño por medio acaso porque ha perdido la esperanza no se mueve yo creo que en el 1944 tal vez fue de los pocas ocasiones en donde de verdad hubo un movimiento generalizado como también es que te acordas del 31 te acordas cuando el gobierno socialista bueno no te puedes acordar pero recordando un poco la historia es decir en 1931 el salvador tenía un gobierno socialista Arturo Araujo venía a formar el gobierno laborista como se llamaba el partido laborista de El Salvador y por supuesto que fue lo que pasó empezó a gastar más por un montón de medidas populistas más de lo que tenía y sembró la semilla de la insurrección la semilla de la insurrección la siembra él claro ahora en que la sembró en donde vamos camino los salvadoreños de nuevo la lucha de clases lucha de clases resentimientos resentimientos y él terminó de poner la cereza en el pastel porque el señor Araujo que provenía de una buena familia sin embargo realmente se quedó sin dinero entonces terminó que no pagaba los salarios de los empleados públicos por supuesto un poquito antes Pito Romero Bosque había hecho negocios había hecho negocios con estas cosas entonces pues en ese contexto es que viene una insurrección en la que el vicepresidente de la república que se llamaba Maximiliano Hernández Martínez toma el control y el poder para entonces aparece una insurrección que tiene que ver eso es lo malo de nuestro país Alfredo en donde la gente olvida la historia porque se la cambian estas personas entonces estamos condenados a repetirlo claro la palabra de Santayana es totalmente correcta en el próximo segmento quiero que hablemos ya no solo de la esperanza sino que de la credibilidad excelente porque eso es lo más peligroso de todo y vamos a empezar con un análisis histórico excelente por favor no nos cambie ya volvemos José Miguel hablemos un poco de historia porque como decía Santayana el que no conoce de historia está condenado a repetirla correcto tomemos a la Alemania post primera guerra mundial interesantísimo un pueblo culto un pueblo trabajador un pueblo vital que dejó de creer que dejó de creer y dejó de creer en los partidos dejó de creer en las instituciones y que fue lo que llegó un líder mesiánico que hablaba muy bien decía las cosas que probablemente ellos querían oír y terminó haciéndole un gravísimo daño a la democracia a la misma Alemania y al mundo entero a la humanidad o sea yo no estoy diciendo que aquí va a suceder lo mismo lo que si estoy diciendo y quiero que analicemos José Miguel es el tipo de semilla que se está sembrando totalmente de acuerdo es que totalmente de acuerdo es que lo que sucedió en Alemania Alemania es un ejemplo para la humanidad por muchas por muchas razones lo que pasa después de la primera guerra mundial es caótico y tenés toda la razón los alemanes terminan esa primera guerra mundial con un tratado que los desfavorece totalmente en donde un grupo de estados que teóricamente pues iban ganando la guerra obligan a firmar a Alemania ese mismo tratado que les hace un gran daño y los deja muy mal parados en su propia nacionalidad y los alemanes han sido pues muy han querido mucho a su país por supuesto al personaje al que tú te referís a Hitler realmente se aprovecha de esto se aprovecha de las instituciones democráticas en donde la gente no creía o a las que la gente ya no creía y empieza a subir como espuma ahora este fenómeno mesiánico no es desafortunadamente la primera vez que aparece en la historia y me temo que no es el último en la historia es decir ha habido muchísimos personajes a lo mejor estamos delante de algo parecido en los Estados Unidos no lo sé pero la realidad es que Alemania entra y cambia el mundo en una segunda guerra mundial y otra y otro elemento importante después de esa segunda guerra mundial Alemania queda totalmente destruida pero Alemania tiene el espíritu de cambiar fíjate que ahí es al revés después de la segunda guerra mundial queda la esperanza de la reconstrucción pero por qué porque tuvieron líderes correcto o sea recordémonos de Conrad Adenauer recordémonos de Ludwig Erhard por supuesto demócratas cristianos social cristianos que usando principios valores positivismo moral levantaron a ese pueblo cosa que aquí yo espero y yo creo que lo estoy viendo en frente que encontremos líderes de esa talla de esas características porque el pueblo salvadoreño necesita esos liderazgos pues fíjate que realmente yo creo que necesitamos un liderazgo colegiado un liderazgo en donde verdaderamente podamos ir cambiando las cosas que hay que cambiar sin miedo tal vez la palabra miedo es relativa en el sentido de que tú sí podés tener miedo pero lo importante es enfrentar ese miedo vencerlo seguir adelante en ese contexto es que decía sin miedo por lo menos al decir de la frase del papa juan pablo segundo que fue un gran personaje no tengan miedo sigan adelante juan pablo segundo es el que me devolvió la fe así ahí es donde dejaste de ser solo de uno católico protestante pues juan pablo segundo no tengan miedo y ese hombre junto con otros dos por allá ronald reagan y como se llama margaret thatcher y margaret thatcher cambian al mundo cambian al mundo votan la cortina de hierro que parecía incapaz cualquiera de votarla y el mundo se vuelve un poco más libre y un poco mejor ahora que lo que pasa es que cuando no hay liderazgos pero los liderazgos porque que pasa en el salvador alfredo en el salvador tu decís algo que no le gusta el partido de gobierno y te inundan de memes de insultos de troles y son golpista son golpista inmediatamente te convertís en golpista o sea el único que no es golpista es aquel que te diga y no es eso el comunismo en su máxima expresión pues cualquiera que no esté de acuerdo con una de estas personas inmediatamente es antisistema es golpista es no sé qué es no sé cuándo y esa es la dialéctica marxista eterna bueno mira dejemos Alemania que para muchos puede ser un una cosa lejana no sólo en el tiempo sino que en las características vámonos a otro ejemplo más reciente la que tú muy bien dices nuestra querida Venezuela porque yo le tengo cariño yo he tenido buenos amigos venezolanos y siempre me ha gustado Venezuela ¿qué es lo que pasó con Venezuela? el pueblo dejó de creer claro los partidos políticos y los políticos traicionaron al pueblo venezolano se pusieron de acuerdo y después los traicionaron ¿y qué es lo que surgió? un Hugo Chávez ¿y a dónde tiene el chavismo a Venezuela en estos momentos? no, no si eso es terrible yo cuento dos anécdotas que no son significativas pero sí de la intolerancia del chavismo y de la intolerancia de ese pensamiento que eufónicamente le han puesto el nombre de socialismo del siglo XXI que sigue siendo la misma cosa del siglo XX exactamente la misma cosa sólo que ahora con un discurso arreglado a propósito de la modificación de la conducta en el siglo XXI la primera vez que yo estuve en Isla Margarita en Venezuela eso era un paraíso era realmente un paraíso la última vez no se me va a olvidar nunca y realmente así fue así fue aquí era un paraíso olvidado un paraíso en ruinas los hoteles estaban totalmente abandonados pero ahí en la Isla Margarita hay una advocación de la Virgen que es la patrona del lugar y yo compré una figura que me pareció muy bonita porque realmente pues sí muy bien elaborada y muy bonita y mi esposa y yo pues somos muy devotos de la Virgen entonces la traía en el aeropuerto en una caja de cartón abra la maleta me dijo un militar chavista abra la cuestión la abrí la sacó Alfredo con un rencor y esto que es me dijo pues es una vocación de la Virgen le dije ay que todavía hay católicos en el mundo me dijo y empujó la cuestión pero no te la quebró pues no gracias a Dios no se quebró porque si la hubiera querido quebrar me subí en el avión Alfredo te estoy diciendo algo que pasó ahí sentado ya en el avión de repente el avión no se movía y en un momento se abre la puerta entran dos militares chavistas lo que por cierto es una violación flagrante a todo el derecho aéreo porque el avión pertenece a una bandera distinta de Venezuela se quedan viendo en medio de todas las personas y dice uno al otro allá aquella y entonces se van los dos tipos con las ametralladoras adentro del avión pasan a la par mía yo me quedo viendo llegan donde hay una pobre mujer que sepa Dios que fue de ella la agarra del pelo uno de los dos fascinerosos estos y se la lleva jalada por todo el pasillo del avión en el silencio sepulcral de todos los que estábamos ahí y cuando llega a la puerta se da la vuelta y ve que todos estamos paralizados levanta la cuestión y dice ¡viva Chávez! y se da la vuelta y se va con la pobre mujer hombre ese es el socialismo del siglo XXI yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí recién entrado el gobierno sandinista en los ochentas yo hice escala en Managua así y pues se montaron varios pasajeros en Managua y cerca de mí entró una señora muy elegante muy guapa y antes de que despegara el avión la señora se levanta se va a la puerta del avión y con un sentimiento le dice adiós hijo de la gran me voy a limitar mira todo el mundo en el avión le aplaudió y le digo a mí me dieron ganas de levantarme y darle un beso no solo porque era bonita sino porque tenía valor cuidado que te está viendo tu esposa bueno terminé con una nica así que ya estaba escrito pero fíjate que eso es lo que a mí me preocupa que se están sembrando ciertas semillas así aquí en el salvador que nos están llevando a una situación similar a la de venezuela mira la destrucción económica si total destrucción económica la destrucción de la seguridad la destrucción de y eso quiero platicar contigo la destrucción de los valores de una sociedad que es lo que a mí me preocupa que aquí estamos ya casi en un mundo al revés sea donde los criminales tienen más derechos que las víctimas aquí ya no es ser pícaro sino ser vivo entonces hacia dónde vamos no hombre es que ese es el punto que hay que dar un giro de 90 grados hay que dar un giro pero del timón ya porque si no lo damos realmente el cáncer de la corrupción el cáncer de la indiferencia el cáncer de la intolerancia verdaderamente nos está comiendo a todos no porque seamos nosotros corruptos sino porque verdaderamente nos quedamos callados delante de esta de esta condición si tú tienes un país en donde en cualquier país del mundo que sea medianamente civilizado un presidente de la república tiene un escándalo como un Ferrari rompiendo rompiendo un como se llama un redondel y todo el aparato de seguridad y no se hace ninguna investigación que si estuvo el señor ahí adentro no es todo lo sabrá Dios pero realmente lo que estoy queriendo decir es que fue un verdadero escándalo en un país normal estas cosas hubieran llevado por lo menos a una verdadera crisis al gobierno pero aquí no pasa nada aquí verdaderamente hemos llegado a tolerar y no solo a tolerar sino creer que esa corrupción es la cosa más sencilla y más normal del mundo que el vicepresidente de repente ese socio de no sé quién que está asignado por estar en narcoactividad o lo que sea no se produce ningún alteración al gobierno y el gobierno sigue cada día sábado hablando en sus festivales del buen vivir o del no sé qué cosa y aquí no pasa nada si es que esto parece de verdad no parece 100 años de soledad esto parece ya no en llama no si mira yo te digo yo el otro día tuve una experiencia de escuchar un muchacho a quien yo aprecio mucho contarle a un amigo yo estaba oyendo la conversación y le dice mira yo ya no me siento orgulloso de ser salvadoreño a mí me preocupó como yo le tengo aprecio al muchacho le dije que acabas de decirle eso me dice que ya no me siento orgulloso de ser salvadoreño yo le digo mira Leo eso a mí me duele le digo porque mi papá que se crió en Alemania siempre me dijo estos pueblos están condenados me decía porque mi papá vivía frustrado con el desorden y la estos pueblos están condenados me decía yo le decía mire papi si usted está condenando el pueblo me está condenando a mí le digo y siempre me contestaba entonces luche por cambiarlo me dice porque así como están están condenados me dijo y a este muchacho le conté esa anécdota yo le dije mira tú has tenido la dicha de educarte afuera has tenido la dicha de tener papás ejemplares le dije no me vengas con eso por favor vos le debes a este país le debes a tus papás y te debes a ti mismo no me encanta me encanta me encanta porque porque de verdad eso es lo que se necesita para cambiar las cosas es que es que en la vida la verdad es que si no hacemos nada somos cómplices somos cómplices y algunos podríamos ser más cómplices que otros si vale el neologismo precisamente porque por la suerte del destino porque Dios así lo quiso por alguna razón ignota francamente muchos entre los que me incluyo tuvimos la suerte de tener francamente todo o sea honestamente todo y un poco más o bastante más y entre todo lo que tenemos tenemos una deuda exacto me encanta eso y eso lo voy a te lo voy a robar vale te lo regalo gracias porque efectivamente dentro de todo también está la deuda y esa deuda es con el país es con la dignidad es con la honestidad es que a mí me desespera esta indolencia de los políticos en donde verdaderamente mira un día un día yo no sé pues yo no conozco la el abolengo que tiene la señora Lorena Peña por ejemplo o la otra señora Guevara o la ministra de educación que ya no puede ni agarrar una sombría con las manos no sé si has visto esa fotografía tan penosa donde tiene el pobre fulano atrás deteniendo la sombría porque se le empollan las manos a la señora por agarrar su propia sombría entonces ya cuando tú ves esto pues entonces como la otra señora Guevara que dijo que a ella 700 mil dólares le alcanzaban para hacer un pasillo de un centro penal creo que era a lo que se refería hombre pues sí la señora es tan rica que 700 mil dólares no son importantes y como 700 mil dólares 120 mil o 120 millones de dólares tampoco lo son y al día siguiente ya son 1.200 millones y si a eso le agregas los 300 mil dólares de cepa ya llegaste al millón 700 más 300 mil tenés un millón de dólares para ellos será que no son importantes pero para los otros salvadoreños si lo son claro si lo son sobre todo para los salvadoreños que se ganan el salario con el sudor de su frente los bien nacidos los bien nacidos porque pónganse a pensar lo que es un millón de dólares pónganse a pensar si ustedes van a trabajar para ganar un millón de dólares y solo tienen un millón de dólares si usted se los gasta en relojes y en ferraris no no eso es lo último eso cuando te sobra de verdad te sobra el pisto pero primero tenés que trabajar para hacer crecer tu capital pero claro cuando no has trabajado nunca cuando tu chiste es simplemente ordeñar ordeñar lo que otros han hecho entonces la cosa es bien fácil y ese es el problema de este gobierno este problema es que este es un típico gobierno ordeñador ordeñador no sabe producir en el próximo segmento José Miguel quiero que hablemos de qué es lo que vamos a hacer excelente porque te digo yo ya dejé de creer en el sistema y con esto no quiero decir de que he dejado de creer en la democracia en lo que he dejado de creer es en la partidocracia y aquí quiero también hacer referencia muy especial a mi querido partido arena porque deja mucho que desear creo que hay que cambiar mucho no nos cambia ya volvemos José Miguel hablábamos fuera de cámaras que tal vez es un poco contra el tiempo hacer un partido nuevo ahora yo cada vez creo menos en arena y te voy a decir hace poco yo escuché un programa de televisión a donde y voy a mencionar nombres porque debo mencionar nombres una entrevista que le hicieron a Mauricio Interiano ah como no eso hace poco lo están lo están vendiendo como el cambio como te digo para mi fue una profunda decepción José Miguel y te voy a decir porque escuchar a alguien negar que arena ha sido presa de intereses especiales y decir de que esas críticas provienen por razones personales te digo a mi me decepcionó y me revolvió el estómago y te digo quiero mencionar nombres porque a quien van a engañar o sea y te digo me da pena porque este muchacho está casado con una sobrina mía y yo le tengo muchísimo cariño a esta sobrina y me da pena decir lo que voy a decir y no es nada personal pero a mi si me preocupa que quieran engañarnos a los areneros con un falso cambio pero por el amor de Dios si esto es mate lo mismo o sea a quien van a engañar y espero que no estén manoseando el nuevo reglamento para elegir a las autoridades porque yo ya escuché mucho ruido al respecto si yo también lo he oído la verdad es que yo no he leído el reglamento creo que todavía no ha salido al público es decir tengo la impresión que el reglamento sea el que sea como en cualquier otro instituto político va a tener gente que le guste más y gente que le guste menos vamos a ver cuáles son esas reglas lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo realmente hay muchísimas cosas que hay que cambiar y cambiarlas de cuajo y de pajo y el cambio comienza por aceptar los errores estoy de acuerdo si lo que tú estás pretendiendo hacer es tapar un error y tapar una realidad que está a simple vista o sea si no 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que hay que hay que cambiar y es como en medicina es que es que la vida se parece un poco o la medicina recuerda un poco a la vida misma si tú quieres cambiar algo en el cuerpo humano pues es porque algo está mal hay una enfermedad para saber cuál es la enfermedad tienes que hacer un diagnóstico y ese diagnóstico tiene cuatro elementos básicos que son la observación la palpación la oscultación y la percusión esas son las cuatro formas que quieren decir en palabras más llanas ver oír tocar palpar eso ocupar todos los sentidos para ver dónde está un defecto un defecto que se llama enfermedad y cuando tú diagnosticas la enfermedad la puedes cambiar eso es exactamente lo que también tiene que suceder desde mi propia perspectiva y lo digo con mucha humildad y por supuesto a la distancia porque yo no pertenezco al partido de arena que soy una persona de derecha sin duda lo soy sin duda lo soy y ahora va a faltar porque cuando te digo que estos demagogos del siglo XXI realmente te van metiendo ideas que terminan haciendo que te dé pena un montón de cosas como por ejemplo la derecha resulta que la gente le da pena decir que te dé bueno si no recuerda y aquí quiero traer de nuevo a Alemania tú te recuerdas de Goebbels que Goebbels era un genio de la comunicación y que es lo que decía Goebbels miente mil veces y lo convertirás en verdad y lo usan estos aunque aquel era nazi lo usan estos de una manera es que mira yo te voy a decir el nazismo y el comunismo son primos hermanos no nos olvidemos yo digo yo digo que son hermanitos hermanitos y yo me atrevería a decir de que Stalin mató mucho más gente que el mismo Hitler no te acuerdas de la frase de Stalin mata a una persona y eso será un crimen mata a 10 y será un asesinato mata a 100 y será un delito mata a 1000 y será un número estadístico o sea si el tipo fue un un carnicero o sea un carnicero en donde mató a todo el mundo y también decía una cosa que aquí es pan para nuestro matate José Miguel él decía no es importante quien vota es importante quien cuenta los votos esa no la conocía como no esas son palabras de Stalin no te creo bueno pues ojalá que no nos toque ya nos ha tocado creo yo claro por supuesto pero la cuestión es esa no es decir hay que hay que hacer algo que hacer bueno pues hay que involucrarse para cambiar las cosas desde adentro algunos y desde afuera algunos otros pero tenemos que cambiar lo que haya que cambiar y rescatar los valores y los valores son los mismos porque son universales y son eternos es decir tiene que ver con la honestidad si es que la honestidad mira otra de las grandes mentiras Alfredo de estos comunistas tiene que ver mucho con venderte la idea de que la pobreza es el mal en este sentido hay que si no fueran pobres no serían ladrones es un insulto para la gente que no tiene dinero un insulto gravísimo ahora el que es ladrón en lo poco es ladrón en lo mucho tú crees que un juez corrupto digo hay jueces totalmente probos pero también hay algunos que a lo mejor no lo es tanto entonces un juez corrupto va a dejar de ser corrupto porque le den le paguen un salario mayor no no va a dejar de ser corrupto por eso va a querer más y cuando quiera más va a tener más y más y más y más si aquí estos políticos ladrones realmente no es que se hayan parado solo voy a pagar las deudas que tengo no después de pagar las deudas es que empiezan los Ferraris empiezan los Rolex mal habidos porque que haya un Rolex bien habido bendito sea el señor y que haya un Ferrari bien habido también bendito sea Dios pero cuando ya son mal habidos cuando son las situaciones de que de que yo quiero más y más y más y más y más y más ah entonces yo no tengo límites que eso no es exclusivo de la izquierda no 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 pero para nada pero para nada porque también es exclusivo de los mercantilistas es que eso es exclusivo de los corruptos y eso es lo que tenemos que cambiar ahora que los corruptos que hoy por hoy gobiernan son de izquierda es correcto pero es que también ha habido y bastantes montón de personas que de la derecha también han prostituido una concepción y que se han querido valer de esto y han terminado haciendo muchos de estas personas que han prostituido los principios y los valores ahora desde el otro lado del espectro político pues terminando en grandes mansiones con cantidades de dinero que no pueden explicar y después pasando los bienes a la esposa a los hijos o a cualquier otra persona y eso no se vale Alfredo no se vale por eso es que te digo no estoy hablando aunque soy muy crítico por supuesto del gobierno actual porque es el responsable de la seguridad el responsable de la salud es el responsable de la educación no puede decir que porque le dio una computadora que dicho sea de paso la ha regalado Alba o cualquier otra institución de estas el pueblo venezolano el pueblo venezolano que se está muriendo de hambre pero que sus gobernantes vienen y despifarran el dinero en otros países bueno pues no se puede decir por eso que entonces ya hay una gran educación no se puede decir como hacen los ecuatorianos o los bolivianos que por decreto deciden acabar con el analfabetismo o sea por decreto este pueblo está libre de analfabetismo no hombre eso no es así no y analicemos también la pobreza que es un concepto que creo yo que hay que ampliarlo y profundizarlo o sea no solo hay pobreza material hay pobreza espiritual hay pobreza intelectual y bueno y también está la pobreza física que hay que tenerle lástima pero quien explota la pobreza no es el populismo no es la izquierda de que se nutre la izquierda electoralmente hablando de los pobres entre comillas de explotar a los pobres y engañar a los pobres no es así es totalmente así entonces llega un momento en donde para ellos es necesaria la lucha de clases porque entonces y necesaria la pobreza ah por supuesto es que bueno el otro día yo hacía la broma y que por cierto que lo llegué a pensar en un momento determinado claro que solo es un segundo pero hombre que en Dubái estaban expulsando a unos pakistaníes que habían llegado y que de repente estaban trabajando de mendigos en la en la mezquita central o como se llame y que estaban ganando un promedio de 67 mil dólares al mes pidiendo pidiendo la pucha que yo estaba pensando seriamente hacer un charter e irme yo para allá por supuesto que es una broma pero lo que si te quiero decir es que el concepto de pobreza tiene que ver con una percepción y una condición interior entonces y necesariamente moral por supuesto moral por supuesto moral entonces resulta que muchas de estas personas explotan todo esto y explotan el odio hacia otras personas que no lo mejor sería que todos tuvieran suficiente riqueza porque entonces tenemos que maldecir a la riqueza además es un acto totalmente hipócrita porque ahí tenés a la señora aquella que dijo que los 700 mil dólares le alcanzaban para un rincón de la casa o a la otra que como se llama que no puede agarrar ya la sombría porque se le ampolla las manos yo no sé realmente no lo sé me parece me parece que no pero no sé si vienen de un abolengo tan alto que realmente están acostumbrados a no tomar nunca una sombría porque allá en mi pueblo cuando yo digo mi pueblo yo soy de San Salvador pero mi familia era de Huachapán y como se llama y allá en Huachapán la gente noble es decir bueno noble y económica ah por supuesto que los santanecos no lo entiendan es otro rollo no lo entienden pero no la realidad la realidad es que es que cuando la gente es buena cuando la gente es capaz porque yo creo que hay una tríada en esto de la honestidad uno debe hablar como uno piensa y uno debe pensar como uno actúa y uno ahí se cierra la tríada actuar pensar hablar si las tres cosas son iguales si realmente alguien hace lo que está diciendo y dice lo que está pensando entonces esa persona es una persona honesta consecuente consecuente por el contrario si yo hablo de alguna manera pero actúo de otra entonces yo no soy consecuente y ergo no soy honesto eso es lo que yo critico de estos políticos que están ahora en el gobierno yo estoy totalmente en desacuerdo con la forma como ellos vieron la solución al conflicto y como se metieron en la guerra y todas las cosas que hicieron siendo que hubo familiares míos muy queridos como personas que también se metieron porque en el externado de San José donde yo estudié desafortunadamente el rencor somos dos los víctimas lo mejor que mi padre hizo por mí fue sacarme del externado a los 12 años y mandarme interno a un colegio cercano a Orleans es lo mejor que mi papá hizo por mí en la vida es que realmente hombre y un montón de gente que uno conoce que no vamos a decir aquí porque después te cuento seguramente ya conoces algunas de estas anécdotas realmente estaban cada vez más cercanos de meterse en una sensación en la que ni siquiera entendían y que estaban llegando a una situación de odio de clases que le hizo mucho daño al Salvador ahora yo te cuento a mí me han sucedido cosas interesantísimas y gracias a Dios yo tuve compañeros de colegio que así como yo agarré para un lado ellos agarraron para el otro y la vida se ha encargado de volvernos a juntar y fíjate que ahora no solo somos muy buenos amigos sino que coincidimos plenamente en el 98% de las cosas si, si, si eso pasa eso por supuesto en mi familia sucedió en mi familia sucedió porque durante la guerra las tres hermanas de repente unos estuvieron totalmente de acuerdo con el ejército otros a la distancia mi familia propia pero muy del lado de la derecha y otros que se metieron del lado de la izquierda totalmente pues o sea de las tres hermanas dejaron de dirigirse a la palabra no estuvieron algunas en la asunción por supuesto como no por supuesto la asunción era de donde estaban las niñas ya ves pues entonces realmente realmente la guerra nos dividió a todos terminó la guerra viene un periodo de reconstrucción nacional y la gran diferencia con Alemania termina una guerra donde en Hamburgo no queda piedra sobre piedra realmente y así o en Berlín o en cualquier otro lugar bueno algunos que otros edificios pero muy poco y la hipocresía alrededor de eso verdad o sea a mi me da rabia cuando critican el bombardeo a Guernica ponete en la guerra y no dicen nada del bombardeo a Dresden a donde en una noche murieron más de 80 mil personas en una ciudad que había sido declarada ciudad libre porque estaba acogiendo a todos los refugiados del este correcto y era un mes antes de la derrota de Alemania no si es que eso fue una salvajada eso fue una verdadera salvajada ahora inclusive si te vas al otro lado del mundo hombre realmente era necesario bombardar Nagasaki por ejemplo es decir yo no te digo que los japoneses estaban con esta su idea de que hasta la muerte verdad pero primero viene Hiroshima y después viene Nagasaki Nagasaki era un pueblo totalmente pacífico pues o sea ya al final en un momento donde lo que se tenía que hacer era esto que te estoy queriendo decir que si los gringos tienen la culpa o no de las cosas que pasan no hay un montón de gente en los Estados Unidos que son gente realmente buena de hecho bueno yo prácticamente soy producto de los Estados Unidos es que mira los gringos en el buen sentido de la palabra porque realmente uno puede ocupar la palabra gringo diciéndola en Latinoamérica como algo negativo y yo no lo digo así sino como algo totalmente positivo inclusive con admiración inclusive con admiración porque son gente realmente buena o sea el 95% de los estadounidenses son gente buena y noble y noble ahora hay un 5% que no lo son verdad es decir el problema es que en El Salvador los políticos pertenecen a ese mismo porcentaje de sinvergüenza y eso es lo que hay que cambiar en algún lado pero bueno ¿qué vamos a hacer? bueno yo sé que tú estás organizando el movimiento cívico ya empezamos ya empezamos vaya ahí cuenten con mi humilde apoyo yo estoy yo estoy en la tarea de unificar a los movimientos eso es lo que queremos hacer yo creo que hay una dispersión de movimientos que y que todos son valiosos y que no hay necesidad de que cada uno pierda su identidad para unificarse alrededor de una meta y aquí quiero invitarte a que asistas este domingo o sea este día a las 9 de la mañana va a haber una concentración en El Salvador del mundo de sociedad civil organizada o sea es una demostración porque no es ni mitín ni nada es una demostración del apoyo ciudadano y de la conciencia ciudadana a cambiar todo lo que hemos estado hablando hombre veámonos ahí veámonos ahí nos quitamos el saco y nos vamos por allá porque realmente realmente esa es la idea esa es la idea unificar los movimientos ciudadanos que en un momento determinado queremos no decirle a los políticos mire ustedes son mala palabra sino más bien ustedes cumplan con su deber porque es que el problema aquí en El Salvador es que todo el mundo aparentemente en esa clase ha olvidado cuál es su deber estoy siendo injusto porque hay políticos honestos y honestas es decir esto de hablar en género es un poco complicado porque realmente los y las políticos porque pero según la Real Academia Española es innecesario es totalmente innecesario reverirse a bueno claro y además hay cosas que no sé si la gente lo sabe sabías tú que por ejemplo canciller tiene una connotación totalmente distinto de lo que quiere decir en castellano cancillera cancillera quiere decir alcantarilla búscalo en el diccionario entonces cancillera es alcantarilla entonces no puedes decir la cancillera a menos que estés hablando de la alcantarilla tienes que decir la canciller o el canciller presidente es el ente que preside que puede ser hombre o mujer no es presidento no es presidenta pero de eso hablaremos en otra ocasión pero mira para mí ha sido un gran gusto José Miguel créeme que este ha sido uno de los programas más gratificantes no para mí ha sido así especialmente porque yo veo en ti una figura crucial para el futuro de este país no Alfredo yo realmente de verdad te agradezco un montón pues o sea yo no me siento iluminado pues no lo soy ni realmente creo que tenga ningún poder mágico ni especial creo que Dios me ha protegido mucho te voy a ser honesto porque con lo malos que son estos tipos realmente me han insultado me han igual que a ti Alfredo igual que a ti o a la cual cualquiera que habla en contra de las corrupciones de ellos realmente nos insultan nos hacen memes nos 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 vilipendian fíjate Alfredo que yo no es porque yo sea para nada un illuminati como te digo yo de verdad nunca me he emborrachado en mi vida nunca nunca pero la primera cosa que yo era un borracho que terminaba diciendo mentiras y que hablaba de mis pacientes pues uno que es mi amigo que no es mi paciente ni nunca lo ha sido y hay que aclararlo es Jorge Dabó entonces en uno de tantos memes nos insultan a él y a mí y nos dicen cosas pues con él es que estamos y con otras muchas personas con otras muchas personas en las que nos encantaría tenerte también Alfredo porque realmente lo que queremos es unificar un pensamiento conservador libertario que verdaderamente nos lleve a un mejor el Salvador y fíjate que hablando de Jorge Dabó yo lo considero a él un verdadero amigo una excelente persona y te digo hay algunos que critican su estilo a mí me gusta su estilo yo comparto su estilo pero más aún comparto su sustancia eso es importante él estaba peleando por una causa justa en mi opinión estaba peleando por lo correcto y eso nunca se puede criticar si Alfredo es que mira ahora ahora parte de la moda es decir vamos a decir las cosas bonitas y la forma de decir las bonitas es no vamos a hablar en negativo sino que en positivo eso no se puede y lo peor aún es aunque no se diga la verdad exacto exacto le voy a decir una cosa por ejemplo independiente de si ustedes están o no de acuerdo con lo que voy a decir no es lo mismo decir la vida es buena que decir el aborto es malo no son la misma cosa no son lo mismo o sea que el aborto sea malo es una cosa y que la vida sea buena esa es otra cosa o sea hay cosas que tú las tienes que decir con el nombre y con el apellido porque si no caes en falsos ecumenismos que para no quedar mal con nadie tienes que decir palabras bonitas que no son altisonantes que si yo le digo algo feo al gobierno también le tengo que decir algo feo a este otro lado y eso no es necesariamente cierto se le dice lo que debe decírsele a cada quien en el momento en que haya que hacerlo bueno muchas gracias al contrario Alfredo José Miguel que gusto te agradezco y yo creo que el pueblo salvadoreño te lo agradece gracias a ti que Dios los bendiga a todos muy buenos días esto fue pensando en voz alta conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos pensando en voz alta la detención a cada quien no se han ido la ola